El Patronato de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2019 lanzó la convocatoria para aquellas jóvenes que quieran participar en la selección de reina de dicha festividad, así lo anunció María de Jesús Solís, Presidenta Honorífica del DIF Municipal. La convocatoria estará abierta para todas las mujeres que cumplan obviamente con los requisitos, pero entendiendo la realidad que vive en nuestro municipio, que vive en el estado donde hay un amplio margen de personas con discapacidad y personas que nos han dado sobre todo ejemplos de vida y de superación, es por eso que hemos decidido abrir esta convocatoria y ser incluyentes, porque eso es lo que nos pide la sociedad, eso es lo que nos pide la vanguardia de un municipio incluyente más humano. La Feria se abre esta convocatoria porque por primera vez queremos quitar o dejar de lado un poco el estereotipo de belleza. Queremos una persona, una reina, que día a día sea un ejemplo de vida para los guadalupenses, que con su ejemplo de lucha diaria nos transmita algo que es lo que se busca, que es lo que se ha mantenido y es lo que ha sido el emblema de esta administración. Por su parte, Marcia Frausto, directora del Instituto de la Juventud, dio a conocer los requisitos para quienes estén interesadas en inscribirse, además de anunciar que este año el mecanismo será recaudar fondos para causas sociales. La elección de reina en su decisión 2019 se llevará a cabo mediante la recaudación de fondos otorgando el nombramiento de princesas y reina según el monto reunido de cada una, contribuyendo así a apoyar a las causas sociales que ellas determinan en beneficio del municipio de Guadalupes. Los requisitos son residir en el municipio de Guadalupes, Zacatecas, tener edad de entre 18 y 26 años, ser estudiante o profesionista, ser soltera y sin hijos, disponibilidad de horario, sexo femenino, tener vocación de servicio, que a la fecha no ostente algún cargo de reina o princesa de la región, cuando las inscripciones estarán abiertas a partir del día de hoy hasta el día 1 de noviembre del 2019, en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura, ubicados en Jardín Juárez nº 22, con un horario de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Serán cuatro aspirantes las seleccionadas, los requisitos estarán publicados en la página oficial del Ayuntamiento, así como en sus redes sociales. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.